La institución educativa departamental Kennedy está ubicada en la especial San Pedro de Jagua del municipio de Ubalá. Con las características del Colegio Campestre, el Colegio Kennedy recibe año a año estudiantes de la región o estudiantes de poblaciones vecinas que sienten la calurosa bienvenida de sus compañeros y maestros. En nuestra institución hemos enfocado la enseñanza a través del modelo constructivista colaborativo, conscientes de que la nueva era nos pide personas que construyan conocimientos en equipo. De esta forma se han construido varios proyectos como el PRAE, cuyo énfasis investigativo se ha centrado en el control de la hormigarriera, el centro de medios que procura desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes y el proyecto de ecología, entre otros. Pues la verdad me ha gustado muchísimo, me parece un colegio muy bonito, digamos que en sí tiene unas buenas instalaciones, tanto la sede del colegio como la sede general Santander. Hay proyectos a largo plazo para que el colegio cambie y tengamos tantas cosas anheladas, como un aula multipropósito, en donde podamos venir a disfrutar de juegos lúdicos. De juegos lúdicos es una redundancia de unos juegos que nos ayuden a los procesos de pensamiento y una biblioteca en donde podamos venir a consultar, pues, variada bibliografía. También cuando yo llegué encontré funcionando el proyecto de la emisora, que me parece bien interesante.